Te andaba buscando, llegaste al extremo, quedé mal herido, tú ya me hacías muerto Las tres explosiones que tú me activaste, fueron muy poquitas, pues logré salvarme Te tengo presente y hoy quiero vengarme, prepara tus armas, voy a destrozarte No ocupo mis armas, tengo pantalones, la rabia en mi sangre tiene sus razones Lo que tú causaste no fue tan poquito, ahora estamos juntos, te tengo en cortito Saca tu pistola, solo ponle un tiro, y si tienes huevos, úsalos conmigo Eso de lo que hablas, lo tengo de sobra, mi mano no tiembla si tiene pistola Si quieres jugarte la vida conmigo, en lugar de uno dejaré dos tiros Porque me robaste, tú no me pagaste, la América era mía, eso tú pensaste Antes de que mueras, quiero que me aclares, porque arremangaste a mis familiares Que la creas saliste cuando te vendiste, falsas amistades, de eso me fijiste Te encontré en la calle, andabas de perro, enseñaste el pobre, fuiste traicionero Sin más no recuerdo, tú me alivianaste, pero con ventaja nada más me usaste Querías mis contactos, grandes amistades, que con mucho esfuerzo yo logré ganarme La red de Colombia y Estados Unidos, México y España las tenía conmigo Ya comenzó el juego, ya calé el primero, te suda la frente y aquí te estoy viendo El sudor que miras no es sudor de miedo, por verte muerto siento un desespero Sonaron dos tiros y seis son silencios, la vida es muy corta, si la vives recio Sonaron dos tiros y seis son silencios, la vida es muy corta, si la vives recio Sonaron dos tiros y seis son silencios, la vida es muy corta, si la vives recio